Esta burger viene con premio, acompáñame y te cuento. Primero de todo, necesitas este pasaporte que te darán en Gotham Grill cuando te pidas esta Curry Gruts. Basada en la gastronomía alemana, viene con carne de rubia gallega madurada, salsa especial Curry Gruts, con barbacoa, cerveza y curry, salchicha brambo, patatas, paja, fritas crujientes y queso Monterrey fundido. ¡Conseguido! Ya solo te queda ir a Dark Burger para también completar su sello. El primer bocado, el mejor momento donde todos los receptores los tenemos a pleno rendimiento. ¡Hostia, tú! El primer sabor que me llega es, Dios, digo, hostia, esta salsa barbacoa con el regustillo, no sé, esos sabores de curry y la cerveza, totalmente, digo, hostia, sorprende. A primera vista, cuando llega a la mesa, dices tú, hostia, claro, te esperan la salchicha, sin cortar y sin nada, de la salchicha, como si fuera un perrito caliente, pero te la ponen así, pero para que tú la veas, se distinguen bien a la vista. ¡Joder! El saborazo que tienen las salchichas, eh. Es potente y de disfrute y goce contundente. A destacar, cuando le doy el bocado, en plan, la carnicita está, que se rompe muy bien, se funde, las láminas estas de salchicha están como un poco más duritas y en el sentido de actuar de el pan y todo, se molda perfectamente y el bocado, pues claro, tiene esas diferencias, aunque después las patatas pajas que le tendría que aportar ese crujimiento, hay poca cantidad, cosas que a mí más se me agradece, se nota un poquito, pero se le da mucho más protagonismo a la salchicha, a la carne. Con el último mini bocado ya la suerte está echada. A ti, te plazo la publicación bien puentecita en fotos y en una horita, pero para terminar.